Hola bienvenidos una vez más a mi cocina. Si te ha pasado que tienes la inquietud por comer más sano, por bajarle un poquito más a las grasas, por hacer por ejemplo un jugo verde, pero o no tienes tiempo para todos los días prepararlo o los insumos no los tienes a la mano. Hoy te voy a enseñar cómo yo preparo mi jugo verde y cómo lo conservo para tener asegurado 15 días. Estoy segura que esta receta te va a interesar. Te invito a que continúes viendo. Para esta receta necesitamos apio, nopales, perejil, pepinos, manzanas verdes, cúrcuma, jengibre, si lo tienes fresco está perfecto, agua, limón y piña. Los nopales los vamos a partir por la mitad. Todo ya está perfectamente lavado y desinfectado. Las ramas de apio por la mitad, el pepino lo vamos a ocupar con todo y cáscara, solamente le vamos a quitar los extremos y con una cuchara le quitamos el centro. porque las semillas algunas personas nos cae pesada. y ¡Gracias! Ya cuando todo lo tenemos cortado, ahora vamos a hacer nuestras porciones. Ahora a un plato le pongo una película plástica, un film, o puede ser en una bolsa, si tienen bolsas, o puede ser en pequeños contenedores, como ustedes gusten. Y vamos a ir porcionando todo para un vaso de jugo, lo picamos para ayudar a la licuadora a que haga su función. Preparándolo de esta manera vas a tener 16 días de jugo, porque siempre vas a tener piña fresca, no se te va a madurar de más, y vas a tener las manzanas sin que se te oxide. Estos bultitos los metes al congelador. Una noche antes pasas del congelador al refrigerador y en la mañana lo preparas sin ningún problema. Por la mañana metes todos tus ingredientes al vaso de la licuadora. Le agregas jengibre, si lo tienes fresco, se lo puedes agregar. Le agregamos cúrcuma, también si la tienes fresca se la agregas. Agua y el jugo de un limón. Licuamos, recuerda licuar un poquito de más tiempo de lo normal, porque tenemos que cortarle la baba al nopal. Servimos y está listo para degustarse. Recuerda que ingredientes y cantidades te los dejo al final del video. Si te gustó, regálame un dedito arriba y comparte en tus redes sociales. Ayúdame a llegar a más personas. Si aún no te suscribes, pícale este botoncito para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y como siempre, nos vemos en la próxima receta. Besos.